Hola, Sleepy Kitties. ¿Cómo estás hoy? Espera que bien. Hoy estamos en mi jardín y vamos a hablar sobre Guatemala. Guatemala, 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 sí. Ya nos quedan menos, menos, menos vídeos hispanos para terminar. Y espero que os estén gustando. Son muchos. Tengo aquí la lista de la producción aquí abajo. Acuérdate de suscribirte si no estás todavía. Suscríbete. Dejar un comentario y darle a Me Gusta. Muchas gracias. De la primera palabra de Guatemala que vamos a hablar es clavero, 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 clavero. No sé qué ha sido eso. Clavero, clavero, que significa imprudente, imprudente, imprudente. Luego tenemos codo, 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 que significa tacaño, ser tacaño. En España creo que decimos si esa persona es de la virgen del codo o es argentina. Es que lo dice mi madre así que puede ser español o puede ser argentino. La virgen del codo o cuando se hace así, no, es que es una persona muy rata. Tacaño. Chancle. 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 Chancle es burgués. Burgués, 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 burgués. A ver si se acercan aquí en el jardín conmigo mis bebés. Hola pequeña princesa de su madre. Cosita más rica de mamá. Ven aquí. Ven que te vean los sleepy kitties, ¿no? Arrea se va a quedar justo en el único lugar donde no la veis. ¿Vas a venir o no? Mira, tengo una cosa aquí para ti. Pixel. 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 Pixel conmigo. Pixel. Come on. Look at the finger. Oh my gosh, you were so close. Pues nada, ya vendrá la pava. Shute, 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 que no es el chute de que hablábamos el otro día. Tenéis que veros todos los vídeos de los países hispanohablantes Es que hay una lista de reproducciones, le piquite. Shute, shute significa ser entrometido. Metiche. Ay, me hace mucha gracia la palabra metiche. Además que es muy asemiertística, ¿no? Metiche, 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 metiche. Pajero. Ser pajero. No es que te hagas muchas pajas. O que una persona holgazana no significa mentiroso en Guatemala. Ven aquí, Pixel. Ven. Culo, culito. Dame. Significa mentiroso, mentiroso, mentiroso. En Guatemala, cuando cogen el teléfono, nos dicen hola. Oh, cómo hacer en Andalucía que me parece súper agresivo. ¿Quién es? No. No era quién es. Me decían qué. Hay gente que me contestaba el teléfono diciendo qué. Y en plan, ¿qué de qué? Hola. Pues no. En Guatemala se dice aló, chipi. Chipi, 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 chipi. Le dicen aló, no aló, chipi. Chipi es ella. Hay un avión pasando. Eso es lo que pasa cuando grabas, ¿sabes? En el jardín. Que son con las 8 de la mañana, que no sé, ¿puedes hacer? Sí. Es que no quería que pasara como el otro día y que no podía grabar el vídeo porque mis vecinos estaban haciendo de las suyas. Pero ahora, empecé el vecino. Tenemos dos calles más abajo que están haciendo la obra. Y el avión. Pero bueno. Pixel, ven aquí. Dicen aló, ¿vale? En resumen. Chapin. 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 Chapin significa... feo, feo. feo, que picio. Pobre picio. Pacre, 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 pacre. Bien clavado. Algo bien clavado en Guatemala significa que es muy difícil. Muy difícil, ¿vale? Pues sí, aquí ha aparecido el que me decían en el de El Salvador. Que estaban esperando la palabra cerote. Pues aquí está cerote. Cerote, eres un mierda. Me encanta. Me encanta. Porque está como un traducido muy al español. Español, España. Al español. Entonces, eres un mierda. Me encanta. Me encanta. Pisar. Pisar. Pisar significa follar. Hostias. Follar es el acto amoroso. Cuquito. Cuquito, casi te caes por estirar la pata mientras subías la montañita. Ninguno va a venir a saludar. Puedes venir aquí. Encima tienes un pelo colgando el cuello. Pues nada. Hijo, pa' esto. Pisar significa follar. Yo solamente había escuchado eso con los animales de granja. No, cuando el gallo ha pisado a la gallina. Es que... Se la follan. Y ya está. Y ya está. Carnet de coche. Perdona. Un coche. Un coche es un automóvil. Carnet de coche. Carnet de cerdo. ¿Qué? No entiendo. No entiendo cómo he llegado a esa conclusión. Necesito explicaciones. Mira el sol. Yeah. Chinto. 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 Necio. 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 Che, se está enfadado porque ayer corté una rama del árbol. ¿Vale? Os lo voy a enseñar. Y ahora está oliéndolas porque... Dice que porque las he cortado, ¿vale? Mira, ahí está la pixel que os decía. Pero, eh... Ahí está mi hijo oliendo. Muy enfadadito. Creo que... Hola, ¿qué tal? Soy el chico de las poesías. Creo que he bajado un poco esto, pero bueno. Espero que me veáis bien. Sí, sí. Sí, está bien. Está bien. Muy bien. Está muy enfadado mi hijo. Chinto. Y luego tenemos somatar. Somatar, que no es somatar mucho, creo, ¿no? Pixel. Ahora Pixel también va a oler. Somatar. Virgo que se refiere a tirar algo de golpe. ¿Cómo lanzar? Sería como lanzar. Puede ser somatar. Estar pisado. Estar pisado es estar jodido. Estar pisado es estar jodido. 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 ¿Vale? Estar pisado es estar jodido. Luego tenemos puchica o puchis. Puchica. 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 Pues me gusta puchica. Suena bien para ASMR. Puchica, 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 puchica. Significa, joder, expresión de sorpresa. Una expresión de sorpresa. Que en España decimos, joder. Hostia. Somos muy españoles. O me cago en la puta. Sí. O coño. Yo normalmente suelo decirme, coño, me cago en la puta. Hostia. Sí. Hostia también. Hostia. Va con la Zantantaruna. Hostia. Eso es muy del norte. Refacción. Refacción es un refrigerio. Un tentempié. No, vamos a ver. Doña persona que ha hecho esto. Un refrigerio y un tentempié no es lo mismo. Un refrigerio es una bebida. Y un tentempié es algo que te come. No es lo mismo, Mari. No me pongas una coma. Refacción. Para mí refacción me suena como... Supongo que suena como una facción militar. Sucio. 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 Atención. Sucio significa sucio. Y también es una... Es como llaman al perrito caliente. A hot dog. En Argentina, al pancho. Es muy curioso porque en España los panchos es una manera un poco fea de llamar a la gente de Latinoamérica. Hacemos panchitos. Sí. Y bueno, hay racistas en todas partes. A ver. Reservación. Reserva. Ellos no hacen una reserva. Hacen una reservación. Me suena que viene del inglés, ¿no? Reservation. Entonces yo puedo mirar reservation, reservation, reservación. Y pues quizás aquí se han quedado súper a gusto. A gustísimo. Plata. La plata es el dinero. Ya sabemos esto. Esto también se dice en otros lugares. Ver las luces, que no es que te pongas tú en tu casa a mirar una bombilla, no significa que estás viendo los fuegos artificiales. Convivió. No, no es convivió de convivir, es convivió, creo, comida con motivo de algún acontecimiento. El convite, como si fuera el convite de una boda, de un, de un, bautizo, comunión, ¿no? Pichel, 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 es la jarra. ¿Cómo os dais cuenta? Ay, hay nubes, porque la luz viene y va. Ay, qué agotico. Qué bien. Es que muy temprano, tío. Me acabo de tomar el Nesquí. Es que yo soy muy pequeña, tío. Me pongo en plan tres granitos de café para que tenga un saborcillo así a café. Pero no puedo tomar café. Primero no me gusta tomar café así a tope. Me gustan las gorradas, como hago yo, como un Nesquí con un poco de café. Pero también me cae mal el estómago porque tengo el síndrome del colon irritable. De nada. Súper, súper agradable de hablar en ASMR. Pichel, pichel, o pichel, creo que es pichel. N-O-S-M-C, pichel. Pichel, ajarra, ajarra. Pichel, es una jarra. ¿Quieres no darle tomas a las... Se está acariciando con las branches? Pichel, 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 pichel. ¿Es pichel? Es pichel, ¿verdad? Es una jarra, jarra, jarra. Camioneta. Pues una camioneta. ¿Tú pensarías una camioneta? Es una camioneta. O sea, un camión pequeñito. Algo entre un coche y un camión. Una camioneta, ¿no? ¿Qué tiene para guardar atrás? Pues no, 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 una furgonetilla. Claro, para mí es una camioneta, es como una furgoneta. Pero más pequeña, quizás. Eh, no. En Guatemala es el autobús, el colectivo. Eh, autobús. ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te quedas, Slipy Kitty? Estás ahora mismo el cerebro volado, ¿a que sí? Yo igual. Dar jalón, dar jalón, dar jalón. Dar jalón es recoger a alguien en autostop y llevarle. Hitchhike. Ah, no, pero es el hitchhike. Hitch, hitch, hitch. ¿El que lo lleva? Patojo. Patojo o guiro. Patojo o guiro. ¿Qué significa niño? Un cuiro, 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 cuiro. Patojo o guiro. Muy polo, muy polo. Ir muy polo es ir muy borracho. Vale. Que sé que lo vais a usar. Pupusería. Pupusería, el lugar en el que se venden pupusas. Tortas típicas de El Salvador. Pero estamos en Guatemala. ¿Qué significa? ¿Qué está pasando? Te truenan. Te truenan. Te asesinan. Disparan a bocajarro. Pues mira. Yo había escuchado que en algún país de Latinoamérica... Ayuda, por favor. Decían tronar a crujirse los dedos. Están tronando los dedos. Es que te estás... También suena como a tirarse un pedo. No sé por qué. Casacas. Pajas. Pajas. Mentiras. Mentiras. Dame una vara. Dame una varana. Dame un quetzal. ¿Qué cojones es un quetzal? Help. En ese bar. Pues mira, al parking. Al parking le llaman parqueo. Sí. Dice, oye, mira, voy a dejar el coche en el parking. Y vengo. Le voy a poner dos horas. La llaman parqueo. Parqueo. ¿Qué más? Cabal. 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 Todo correcto. Estamos en paz. ¿Me explicas cómo sabéis eso en una frase? Por favor. Ayuda. Ayuda. Órale, compa. Vamos, amigo. Oye, mano. Oye, tío. Colega. Oye, mano. Claro, hermano. Le dicen chupete. Al chupa chups. Al chupa chups. Chupa chups. Chupa chups. Chupa chups. Chupa chups. Le dicen chupete. Chupete. Que para mí el chupete es lo del bebé. Un pacifier. Me encanta que en inglés se llame pacificador. En plan de relajar a raja, maldito bebé. Ahí le doy una llamada. Ahí le doy una llamada. Te pego un toque. Sí, en España cuando te llamas y cortas es un toque. Cohete. Le dicen salud. Le dicen cohete a las pistolas. Qué fuerte. Nítido. Pues nítido no es que la... Nítido no es que la imagen de este vídeo se vea súper nítida. No. Nítido es excelente. Mucha. Que significa muchachos. 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 Mucha. Me acompañan. Tíos se vienen. Me encanta que sea traducido tan en español. Tíos se vienen. No. Se vienen no. Eso está muy mal. Tíos os venís. Cholero. Cholero. Un cholero. Un cholero. Es un cani. Es un magarra. ¿Vale? Caquero. Y un caquero es lo contrario. Pero por Dios señora. Vaya al médico. Eso no suena nada bien. Hostia. Siempre es que se nos baja. La perdemos aquí. Cholero. Macarra. Caquero. Pijo. Caquero. 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 Ixto. Qué difícil. Ixto. Ixto. Significa niño. Cuando en Guatemala te dicen yo. Significa cállate. Cállate. Te dicen yo. Yo. Y yo contestaría yo qué. Yo qué. ¿Qué te pasa? ¿Qué quieres? Chomte. 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 En Guatemala es la policía. La policía. 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 Ficha. Ficha. Lenes. Lenes. Son las monedas. Las monedas. Chispudo. 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 Es alguien listo. Alguien listo. Y luego tenemos... Regálame. Regálame. Regálame un agua. Dame un refresco. Pero no un refresco. No. Un refresco es una Coca-Cola. O sea, era agua. Dame agua, ¿no? Trinque. 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 Es besarse. En Guatemala. Y cuque. 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 Es un soldado. 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 Tu soldado. ¿Qué más? Ir a amarrar. Puitre. Es vomitar. Ir a amarrar. Puitre. ¿Por qué? Alguien me explica la historia detrás de esto, por favor. Muchas gracias. Estar de goma. Es tener resaca. Me encanta. Como en todas las listas que hemos leído. Es estar borracho y tener resaca siempre aparece. Qué gracioso. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Traída. Traída. Traída, no. Es novia. Coperacha. Es la colecta. Lica. 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 Es una película. Un pijazo. No es que te den un golpe con la pija. Con la boronga. No. Pijazo. Es un golpe y ya está. No tiene por qué ser con la pija. ¿Vale? Hay un montón. Hay un montón. Pero hemos llegado al final de este vídeo de Sleepy Kitties. Espero que hayáis disfrutado del jardín. Espero que haya sido entretenido verme aquí sobreviviendo. ¿Vale? Nos vemos en el siguiente capítulo. Yo voy a ir a terminar de desayunar que me he dejado adentro. Las gachas de avena con banana. ¿Vale? ¿Portarse bien? Por favor. Comentario. Me gusta. Y nos vemos en otro capítulo. ¿Vale? ¿Vale? Bien. Venga. Un besito. Adiós.